Diría que te sigo queriendo como siempre Y juntos en las obras de aquel ceibo Donde un eterno amor nos profesamos Comprendo que los dos fuimos culpables Así hizo el destino separarnos Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor Un atardecer lejano de enero Tu piel de verano me hizo comprender Que a pesar del tiempo aún te quiero Regresarás llorándome Dios mío Que te perdones Pero es en vano No hay de olvidar tu fuerza No hay motivo para que hoy tú te alejes Yo adorarte en este mundo nunca más Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer Y sé que tú vivirás en continuo padecer Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer Y sé que tú vivirás en continuo padecer Qué grande, muchísimas gracias Muchísimas gracias